Siempre se ha ido, y siempre se ha ido, y siempre se ha ido. ¿Sabes que no fue culpa mía? No puede ser que me hayas con disparodora... Te he dejado fuera del caso. Se lo he asignado a un agente secreto. A mi la cárcel ya no me asusta, yo machaco quien me hace cabrear, se lo merecen. ¿Cuánto crees que nos caería por quemar las puede... Sí, ¿qué es así? ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué no hubo una mujer? No hubo una mujer, no hubo una mujer. No hubo una mujer, no hubo una mujer. ¡Ah! 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 ¡Ah!